Hola, 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 vente Charlie, Benji, Tilly, háganos todos, fijolito, ahí te quedas, bueno, ahí te quedas, mande Checolín, que pasa, porque tan hablador, como le hacen para hacer tanta pipi, tanta pipi en una sola noche, miren toda la pipi que hicieron, ahorita salí hace rato y recogí lo otro de que no es pipi, y como le hacen para hacer tanta pipi Checolín, de donde sacan tanta pipi ustedes, es que tomamos mucha agua, tomamos mucha agua, y damos muchos besitos, y necesitamos tomar agua, que bonito amigos, lo que vimos ayer del Checolín, Checolín el libre, y cuando te vas a salir a tu cárcel Checolín, es la pregunta, esa es la pregunta, la cárcel, ayer me dijo en realidad que si tenía el CID, ay, se le movió la maceta donde está subido, miren, tiene un desastre, ay Checolín, pues que desastre hiciste, todos los juguetes, él se los roba y se los trae ahí, y luego los revuelve entre su pipi y su bupó, es un traviesito, que se te volteó la maceta, a ver, espérame, ay no alcanzó, no alcanzó Checolín, ya te subiste a la otra, bien hecho, bien hecho, a dar besitos, quiero repartir besitos, quien quiere, quien quiere, reparto besitos gratis, besitos gratis, besitos gratis, le voy a poner un letrero que diga besitos gratis, a ver quien se acerca, que le den besitos, ay, ay, miren, miren, toman unos besitos para ustedes también, esos son para ustedes suscriptores, bien cerquita, qué bonito, qué bonito verlo libre, ¿verdad? Sí, ya voy, ay, Checolín, estás todo bien bonito, eres un niño tan precioso, miren ese perrito, Checolín es un perro hermoso, hermoso, bien, tranquilo, cariñoso, juguetón, lo que cualquiera quisiera tener, y luego me da, me da, lo veo así, me da sentimiento que los hayan abandonado, porque ellos son perros, son perfectos, amigos, no tienen ningún defecto, no hacen travesuras, no, bueno, sí hacen travesuras, pero igual, pues, a normal perrito, ¿verdad? Y es bien educado, ya no se hace pipí ni popa adentro de la casa, pues, ladra más o menos, pero es bien cariñoso, y bien, bien, bien buen perrito, y no es justo que los hayan abandonado, la verdad que no son excelentes perros, ¿dónde está la Sandy? Ay, miren nada más, díganme si no es un excelente perrito, hola Sandy, ya va a empezar a dar el solecito ahí, estoy contenta aquí, no esté enferma ni nada de eso, ya, 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 ya tiene la rutina de que ya no se espera ahí, ya no, ya no se sube a la barda cuando vamos a pasear, ya no nos extraña tanto, ¿verdad Sandy? Sandy, ven, Sandy, parecería que estuviera enferma, déjenme ir a verla, no creo que esté enferma, siempre, siempre, últimamente las mañanas así, así anda, voy a ir a verla, a ver qué tiene, espérenme tantito, voy a ir a ver a Sandy, que tengan buen día, déjenme ir a ver a Sandy, y ahorita les cuento más.